Con el alquiler de esta casa ubicada frente a la Feria del Productor Generaleño en Pérez Celedón, la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano ahora brinda atención casi todos los días a las personas en calle. Desde enero de este año, se trasladaron aquí donde brindan apoyo y asistencia a estas personas que lo necesitan. El lugar es más amplio y permite ofrecerle a la población más opciones. Aquí se le brinda a la población en calle comida y además charlas donde los orientan para que salgan adelante. Al mes, pagan por este espacio unos 200 mil colones, además de los gastos por los servicios públicos. Precisamente, Redich está recibiendo una ayuda por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. Ya el IMAS nos ha estado ayudando, pero ya venció el periodo, ahora estamos en época de crisis, acudiendo a todo el mundo porque tenemos socios, gracias a Dios, con socios, con colaboraciones, con rifas, con lo que podamos, nunca nos ha desamparado Dios. ¿Cuánto se paga por alquiler? Pagamos 200 de alquiler, pagamos mucho por la luz, el agua, internet, porque la necesitamos, la alarma porque los amigos de la gente no se nos habían metido y entonces pusimos alarma. Son muchas las cargas sociales que tenemos aquí, pero gracias a Dios hemos ido saliendo. En la Casa Escucha afirman que están recibiendo voluntarios comprometidos con la causa para que les ayuden en la atención de esta población. Ve a esta población como un algo malo y no les gusta ni siquiera relacionarse. Entonces, algunos vecinos del barrio han estado incómodos, incluso a mí han venido a decirme que por qué no me los llevo yo para mi casa y yo les dije que es que no tengo campo. Pero en realidad hay que ir aprendiendo. La gente cuando no ha tenido necesidades ni ha pasado situaciones muy difíciles, cree que la vida es muy fácil. Y entonces nos falta humanizarnos un poco más. No es solo asistir a una iglesia o tener una religión o tener un Dios, es poner en práctica. El Evangelio ya hace dos mil años y resto que vino Jesús a ponerlo en práctica. Y eso es lo que Él quiere, que lo pongamos en práctica. No que lo leamos y que lo meditemos, sino que actuemos según el Evangelio. Por otra parte, la presidenta de la organización dijo que hay algunos vecinos molestos porque están en esta zona, pero afirma que el trabajo que ellos hacen es importante. Ahora, gracias a Dios, estamos abriendo de lunes a viernes. Primero iniciamos con la carpa una vez a la semana. El sueño era esta casa de escucha. La tuvimos allá por el puente y estábamos bastante incómodos. Luego apareció esta casa por obra y gracias a Dios que nos la alquilaron. Y es un lugar muy cómodo. Ahora ustedes pueden hacer unas tomas de donde es que ellos comen. Hoy no están las mesas ni están comiendo aquí porque siempre tenemos la carpa. La carpa es como el primer medio, el primer lugar donde ellos llegan, el primer contacto que tienen. De ahí los que quieren venir aquí son bienvenidos. En la carpa solo se les da servicio de comida y orientación, ciertas cosas. Pero aquí les damos baño, charlas y les damos almuerzo y desayuno. Si usted quiere ayudar a la red, puede llamar al número telefónico 2771-2472.